Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy os traigo un nuevo vídeo porque Auron, el creador de la serie de Minecraft Extremo junto con Ribbon y con Tanizen, pues ha comentado unas cosas un poco interesantes sobre los administradores y es que parece ser que hay público de la serie que se queja de alguna manera de que los administradores favorecen más a unos jugadores que a otros entonces ha querido aclarar un poquito esto con unas palabras y con una demostración bastante interesante, vamos a verla y vamos a comentarlo como siempre, vamos allá ¿Cómo se hacía de noche amigos? Os quiero enseñar una cosa para que a la gente le quede clara una cosa, porque veo que a veces hay confusión ¿Cómo se hacía de noche en Minecraft? ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? Time set, time set night night Vale, perfecto, vale, esto es extremo pero en un server individual, vale, porque os quiero enseñar algo, ok Si yo ahora mismo pillo un huevo de zombie, vais a ver que ocurren cositas, vale, esto es lo que hacen los administradores, por ejemplo supongamos que este, que veis aquí, este ser tan guapo Y el administrador dice, le voy a poner un zombie a Ibai, que hace el administrador, viene por aquí más o menos y le hace tru, 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 y le pone el zombie Esto es lo que hacen los administradores Entonces, ¿qué pasa a veces? Que si tú, con un huevo de zombie normal, haces esto ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vaya por Dios, aleatoriamente, te salen chetados Esto, clip para TikTok Y que lloren un día más, porque es que me encanta verlos llorar, coño Es que es una cosa que soy muy fan, coño No se cansaran de llorar Otro día más te lo vuelvo a demostrar, coño Aleatoriamente, se crean chetados Pero también pasa con las arañas, incluso Por ejemplo, zombie para Aryojit, perdón Sale normal, incluso ha salido enano Le voy a poner otro ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Salió chetado Salió chetado ¿Qué pasó? Lo mismo pasa también Si yo vengo aquí Creo que hay huevo de araña ¿Tenemos? O no sé cómo lo hace Mira Huevo de araña de cueva La enemiga de todo el mundo ¡Click! ¡Mírala! Ha salido normal Salió normal Normal, 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 normal ¡Eh! ¿Qué pasó? Una ultra Aleatoriamente Un zombie pequeño chetado Es también súper letal Ya hemos visto también Alguna Alguna kill Por Zombie pequeño chetado Bueno, por zombie normal Y ahora estamos viendo El tema de las arañas Aleatoriamente Creo que es la mejor manera de demostraros Cómo funciona Extremo Si esto ya dice que hay alguien Que esto está Trucao Ayer llegaron a decir Que la verdad Debo decir que Me hizo gracia Que las arañas Eran admins disfrazados Y claro Que una araña Era un admin disfrazado Y claro Que cuando me veían a mí No me atacaban Porque claro Soy el creador Entonces el admin Maneja a la araña Y decide Para dónde va Ayer llegué a leer esto O sea Llega un momento que Es una cosa Que dices Esto es real O es una broma A veces dudo Digo Yo no sé si esto será real O es broma Tío Pero lo peor Es que hay gente Que lo dice de verdad Y lo mismo pasa también Con Bueno Con cualquiera Prácticamente Generar esqueleto Mira Aquí está acostando Igual no es este esqueleto Mira, mira Ahí ¿Lo ves? Un ocheto Es totalmente Aleatorio Amigos Los admins No pueden elegir Cuando sale un infernal O cuando no Mira, mira Ahí va otro Mira, mira Mira lo que ha salido aquí Todo Mira Es que mira lo que puede llegar a salir Mira lo que puede llegar a salir Ahí está Puede llegar a salir Bizarrap Mira el Bizarrap Míralo Ahí va Pues eso Joder ¿Te imaginas que esto fuera extremo? Sería increíble Que tengas que cruzar por aquí Sería espectacular Sería divertido Eh Coño Que se me cae Server de pruebas Server de pruebas ¿Vale? Pues eso Es una probabilidad Que funciona Aleatoriamente ¿Vale? Eh Y ya está Simplemente quería Mostraros esto Porque se piensa que La gente Bueno Algunos bobolones De De TikTok Eh Y de YouTube Se piensan que un admin puede elegir Venga Una araña venenosa Ahí va Uy Pero la quiero chetada A ver Magia Ahí va Ay Me falló el conjuro Espérate Y esto hace el admin Toma Funcionó Lo ves porque los admins Son magos Fui a buscarlos A un país muy lejano Son magos Hacen hechizos Y ahora dicen Pues ahora quiero una Lo tenemos Los admins De minecraft Son magos Quereis por el show Pero bueno No sé Encima Pubo activado Una cosita No tenemos más plumas ¿Verdad? Ahora quiero chetada A ver Magia Ahí va Ay Me falló el conjuro Espérate Y esto hace el admin Toma Funcionó Lo ves porque los admins Son magos Fui a buscarlos A un país muy lejano Son magos Hacen hechizos Y ahora dicen Pues ahora quiero una normal Normal Una normal Que quieren una chetada Le falló Me quedo sin energía Lo siento amigos Me quedé sin poderes Lo siento Bueno pues eso Así es como funciona amigo Para que lo sepáis ¿Vale? Pues está claro Está bien que se haga Ese tipo de vídeos Explicativos Muy educativo También De cómo funciona El papel Del admin Por supuesto Que está En invisible Y se puede mover Libremente por el mapa Es una especie De creativo Y ya está Ya está O sea Influye bastante También La suerte ¿No? Y sobre todo Si te toca un chetado Corre Corre Es el mejor consejo Que se puede A ver Porque No vale la pena Enfrentarte a ellos Porque tienes Muchas oportunidades De Viñarla Y de Y de Perder una vida Y Recordamos que En Minecraft Extremos Solo hay Tres vidas Y nada Chavales Me gustaría saber Vuestra opinión En la cajita De comentarios Un buen like Siempre ayuda Suscribiros Si no lo estáis Y no olvidarse De activar la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós